Al ser un sector vulnerable ante la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 y con la reactivación de la vacunación en su primera dosis del biológico Pfizer, las mujeres embarazadas en el municipio de Centro invitan a vacunarse para protegerse contra el COVID-19. La señora Ana Lili Mezquita Rodríguez comentó que esperaba este momento con mucha emoción, puesto que hubo muchos riesgos en el periodo más fuerte, por lo que invitó a no bajar la guardia, pues es importante pensar en el bienestar del bebé. Pues la verdad contenta que nos hayan dado la oportunidad a las embarazadas, porque pues en toda la pandemia pues fuimos de alto riesgo y pues ya feliz. Sí deberíamos de seguirnos cuidando a pesar de que tengamos ya la vacuna, porque pues cada cuerpo es diferente y no sabemos qué tan protegidos vamos a quedar. Sí, deben de sumarse, porque es por el bienestar de una y de nuestro bebé. Raúl Espinosa, Camarórajo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.